Tú tienes un nombre que me vuelve loca Solo con decirlo en África yo estoy Patusi, patusi, que estás en el jacuzzi Patusi, patusi, te marchas ya de aquí Patusi, patusi, patusi Es tu corda menta la que te distingue Tal es un tamaño que lejos ya se ve Patusi, patusi, que estás en el jacuzzi 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 Patusi, patusi, te marchas ya de aquí Brazos hiesos Y ahora, percusión a cuatro Patusi, patusi, que estás en el jacuzzi Patusi, patusi, que estás en el jacuzzi Patusi, patusi, que estás en el jacuzzi Patusi, patusi, te marchas ya de aquí Patusi, patusi, que estás en el jacuzzi que estás en el jacuzzi, 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 te marchas ya de aquí.